La ciudad está muriendo a consecuencia de un infarto, y si no hacemos algo pronto, nosotros seremos los únicos responsables de su muerte. En los últimos años hemos caído en la apatía y el egoísmo. Vivimos constantemente tratando de imponer nuestras necesidades sobre los derechos de los demás. Esto nos ha llevado a que día con día estemos luchando contra enfermedades, como la hipertensión y el estrés. Y no es de extrañar, si tomamos en cuenta que estamos pasando cerca de cuatro horas como mínimo en el tránsito, estas son 20 horas por semana, 80 horas al mes, 960 horas al año, un impactante total de 40 días al año en el tránsito. ¿En qué se refleja? En contaminación. Y es por esto que quiero proponerles una nueva visión de la ciudad, que comencemos a verla como un ser vivo, un ser que crece, que evoluciona, que respira, que enferma y que incluso puede llegar a morir. Y la enfermedad que más rápido está matando a la ciudad es el ateroma urbano. Seguramente se están preguntando ¿qué es un ateroma? Bueno, pues no es otra cosa más que el colesterol. Así es, nuestras ciudades tienen colesterol, el cual es un padecimiento que se caracteriza por reducir el diámetro de las arterias, haciendo más difícil el flujo de la sangre, lo que puede llegar a ocasionar ataques. Ahora, les propongo que imaginen cuando venían acá, esta muralla de puestos callejeros que se encontraron cuando estaban acercándose posiblemente. ¿Qué es lo que hacemos cuando encontramos este fenómeno? Tomamos la decisión más fácil, descendemos de la seguridad de la banqueta e invadimos el arroyo vehicular. En ese momento nos convertimos en el ateroma urbano de los automovilistas, quienes se ven obligados a descender su velocidad e incluso hasta perder un carril con tal de esquivarnos. La ciudad se empieza a volver más lenta. Les aseguro que tanto ustedes como yo hemos estado en uno u otro lado, yo he estado en ambos. ¿Y qué hacemos para solucionar esto? Pues tomamos las mismas decisiones que emplea el médico contra el colesterol, como es el uso de los anticoagulantes. Qué bueno, en la ciudad tiene más o menos su equivalente a estas medidas temporales, como hacer uso de la fuerza pública para retirar a los vendedores callejeros, tapamos baches, limpiamos las calles. Y cuando el padecimiento se vuelve grave, ¿qué es lo que ocurre? Que el doctor nos envía a que nos coloquen un bypass. ¿Y en la ciudad qué hacemos? Pues empezamos a construir segundos pisos, distribuidores viales. ¿Pero saben qué? De nada servirá todo esto si no hay un cambio de fondo, es decir, un cambio de hábitos de vida. Pues así como pasa con la ciudad, debemos de empezar a tener una conciencia de respeto por los que habitamos en ella y por la forma en que hacemos uso de esta. Y es que debemos de acordarnos que la ciudad es un espacio para vivir y no para sobrevivir. Y es que si seguimos haciendo el mismo uso de la ciudad como hemos estado, teniendo estos hábitos, tal y como ocurre con el colesterol, la arteria se va a volver a tapar en el mismo lugar o peor aún, quizás en muchos otros lugares. Y así, el próximo infarto que suframos posiblemente sea el infarto mortal. Gracias. Esta es mi pasión por la ciudad. Gracias. 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 Gracias.